Ah, tiene hambre. Vamos a cortar las mesas para que comamos entonces. Ya está menos muerto. Ah, pues ahí está real. Ya tiene hambre, monito. Tire un beso a todos los amigos. 15 años que está cumpliendo, ¿cuánto? Vamos a dar un beso. Cuatro. A ver, quiero ver. Esta, esta la vamos a ver para allá. A ver, ya que la vamos a ver. Van a ir a llenar la comida ahorita. La vamos a ver. Vamos a ver hasta acá para todos. Uy, Rebequita. Ahí nomás. Esa sí está bien. Ahí está bien. Sí. Voy a poner este aquí. Ahí, entonces. Vamos a arrimar las sillas. ¿Quién quiere? Para las mías de acá para que comamos ya. Para que le echemos al buche, dijo. Por acá, este lado está la mesa 1. La mesa número 2. No. Para abajo. Aquí agárrenme. Ahí al lado, o en las pilas también de arriba. Sí, aquí puede agarrar. Sí, aquí puede agarrar. Sí, de aquí ya lo vamos a ver. Llévales ahí. Ya ahorita van a llenar la comida. ¿En esto? Están jalándolos para allá arriba. Vamos a llevar la gallina campera. Miren, este es el pollo salvadoreño, miren amigos. El campestre. El campestre. Aquí están los pollos dorados. Rostizados, a ver cómo se llamará. Dorados. Dorados, si nada. Ya tirándole empatizados. No falta. Solo poquito hemos cantado ahorita, pero falta más. Falta más. Falta más. Esta apenas comienza ahorita. Ya están echándole ahí, ya están llenando el primer plato. Ya está ahí el primer platito. Ya está. Después de que comamos, vamos a preguntar a Rebequita. Sí. Ahorita falta bastante. ¿Qué hacer? ¿Cuántos son? No lo contaron. Las tortillas allá, vean. Las tortillas están adentro. Estos se van a poner buenos ahora. No, de que ya se ponen huevos. Ya vamos a poner unos huevos también, así que no se vayan ahí. De ahí ustedes, sentaditos. Tres no. Tres, dos. Tres. Tres. Por todo. Hay dos. Las dos. Nineramente. Tres... Siempre. Ocho conmigo miento. Tres... 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 transparente de vidrio transparente ya está el segundo plato ya preparado ya para la pancita de cada quien y el pollo gracias a todos nuestros amigos y amigas que siempre están mirando nuestros vídeos eso estamos bien como siempre acá en familia toda la familia ahorita estamos en movimiento en movimiento naranja mariel en movimiento naranja ya hay cuantas platos hay ya hay varios ya ya 2 4 5 6 ya ya este es pollo campestre pollo campestre es la gallina campestre la gallina campera la gallina campera vaya este yo creo que vamos a llevar ya para ya van a empezar a llevar para si para la mera van a llevar no hombre si les hago un 2 rápido y las tortillas de seguro ya le dio hambre a los amigos suscriptores para ver estos ricos platos de comida sin cámara lenta vaya este vamos a estar bien pequeñita para llamamos a llevar el poder era chiquito el pollito miren amigos donde quiera militar a mi mami que es la la lecada pura la que ven en el campestre aquí me dijeron que grabara mejor cuantos hay ahí papi 3 como que decían que eran parece que 3 eran pero allá iban como unos cuantos iban jonathan y ya dijeron que él es su hermano papi ahí anda un tío de nosotros hermano de mi papi aquí no se preocupe conmigo si no se preocupe que yo le estoy ayudando están de chef los dos ahora de ahí los amigos suscriptores dijeron que le pusiéramos el salvador de ahí los amigas cuánto faltan pedro cuánto faltan ellos sólo las familias manoseas las vamos a ver ahí llévese los cuentos entonces para seguir llenando porque se enfría se enfría pero que se hagas otro mamá que ya sabrías pues ya sabrías cuánto faltan ya ahorita ya te digo ahí voy a llevar a ver ya van a empezar a comer ellos entrele con todo Rebequita está el Rebequita con el primito cómo estamos aquí con los con los patos a qué le falta aquí está bien aquí tiene papitas No hay otro, por favor, las papitas con este. Solo con esto, ¿verdad? Solo con esto, ¿verdad? Solo con esto, ¿verdad? Las papitas, ven aquí. ¿Están los hoyos? Mami, yo quiero comida. Aquí caben más, mire Pedro. Aquí, en esta mesa. Aquí caben otros, otros, claro, y otros. Él es el de los tíos de nosotros, hermanos de mi papi. Tío Lito. ¿A dónde querés? Quiero. ¿Querés aquí, pues? La partita. Ah, la partita. Deje gusto, pues, mamita. Que esto no es de todos los días. Un tenedor, tráigale a mi mamita, papi. Un tenedor, tráigale a mi mamita, papi. La niña va a comer aquí. ¿Tienes que tiene que comer, Pedro? ¿Aquí? La niña tiene que irse ahí, sí. La niña va a comer contigo y con los primos. ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, perdiste aquí? Ajá, y Levi. Agarra las piezas del puño con todo, Levi. ¿Cómo le das, Santiago? Sí. Ajá. Vaya, aquí están las almitas, ¿mí? Gracias. Me gusta la salsa. Está rico la comida, Rebequita. No, niña, niña. No, niña. No, niña, niña. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo estas esto? Póngale un pedito, tú sigues ahí. ¿Cómo es lo que puedas hacer? Pienes que le llen con mi dinero. Venite aquí Belial con Rafa Aquí caben otras dos Mami quiero calciarla Mami quiero calciarla Y esta Y usted no va a comer No va a comer usted Y algo para beber Mami quiero una pajilla Vamos a darle Vamos a ayudarle a grabar Así estamos celebrando El cumpleaños De Rebequita y familia Acá con la abuela Emilia La hermana de Rosita También acá su sobrino El hermano César El hermano Mincito Aquí también Estamos todos juntos Y la familia de mi hermano También que están Acá acompañándonos Hoy en esta oportunidad Están disfrutando del almuerzo Ya Todos juntos acá en familia Es una bendición Estar todos acá Agradeciéndole a nuestro Dios Por otro año más Que le dio a Rebequita De comer bastante Si me cayó La cocina Era para la comida Ah Vaya Vaya Come aquí Arrozito Que le dio a mi hermano Cualquier Y Trem Ok